¡Qué rico! ¡Ey! ¡Maldillado el Fabricio! ¡Al corazón! ¡Para el ingeniero! ¡Jobrito! ¡Jobrito! ¡Vamos bailando! ¡Jobrito! ¡Levante la mano! ¡Levante la mano! ¡Jobrito! ¡Muy bien! ¡Ey! ¡Ahora está la viuda! ¡Ahora está la viuda! ¡Cóquese! ¡Jobrito! ¡Muy bien! ¡Salte! 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 ¡Hum! 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 ¡Fragalecemos también al canal! ¡Algamos! ¡Hum! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Muchgracios! ¡Arriba la mano! ¡De nuevo hay un filmín! ¡Se levanten la mano! ¡Viren! ¡Arriba la mano! ¡Muy bien! ¡El prensito! ¡El prensito! ¡El prensito! ¡El prensito! ¡El prensito! ¡El prensito! ¡Fragale! ¡Muy bonito, muy bonito, muy bonito! ¡Eso! ¡Cuidado, cuidado!